Ayer me dijeron viejo, por un momento me estremecí Después me miré al espejo y ahí noté cuanto envejecí No debo sufrir por esto, yo estoy tranquilo con esta helada Y voy a dejar el puerto y voy a marcharme con dignidad Por qué sufrir y al fin no sé que tanto amaré Por qué sufrir y en cada ruga y en cada cana Deje una historia de mi vivir Me voy con la cara y el viento jamás mis canales ocultaré Que en la batalla del tiempo con mucho orgullo me la cuidaré No debo sentir vergüenza por estos surcos que hay en mi piel Son frutos de la experiencia de horas amargas y horas de bebida Por qué sufrir y al fin no sé que tanto amaré Por qué sufrir y en cada ruga y en cada cana Deje una historia de mi vivir Sin perder la calma Sin perder la calma El lomo de un buen caballo Y las ancas de una dama Al lomo de un buen caballo Paso a ver a mi ranchera Y aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forraran El fuste de una montura Y que lo usará una dama Y así a después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y las ancas de una dama Y al lomo de un buen caballo Y al lomo de un buen caballo Paso a ver a mi ranchera Y aunque me siento buen caballo Y aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera Cuando me muera quisiera Los lomos de un buen caballo Y las ancas de una dama Y a una dama lo que quiera 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 A ti tomando, tu marchito es miardo, escucha hoy las caricias que me diste. En las cartas que en un tiempo me escribiste, jamás mi vida a tus manos volverá. Le faltan horas al día para seguirnos queriendo. Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo, todos nuestras almas saben en lo que está sucediendo. Le faltan la sangre en las venas, aguantan lo que sentimos. Y paso yo sin la tierra para la hora de morirnos, con que enterrar tanta muerte, esto con tanto vivo. Bésame así despacito y alarguemos el destino. Pues este amor tan bonito que cielo y yo en el camino, tiene la vidria bendita del poderoso divino. Y hoy algo se están contando, las frescas flores y el viento. Parece que platicara de nuestro gran sentimiento, como que nos regalara la vida en todo momento. Bésame así despacito y alarguemos el destino. Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino, tiene la vidria bendita del poderoso divino. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!